¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Si estoy grabando? Sí, ok. ¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. Está anocheciendo en este juego que estamos jugando con Mia y Erzy. ¡Hola! ¡Hola! Y vamos a jugar The Maze Runner. ¡Hola! ¡Ah no! Ok. Está atrasada, ok. Sí. Tengo lag. Ya saquese el Internet Explorer. Yo creo que ya podemos hablarle aquí en el tutorial. Lo que pasa, fruto amigos, es que somos noobs. Tenemos una antorcha, miren. Somos noobs. Nunca habíamos jugado esto, me lo recomendaron también y creo que a Erzy se lo recomendó Dani, pero no sabemos de qué va. Pero está inspirado en la película, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a quien te gustaría iniciar el tutorial y yo le digo que sí. Ok. Esta es la entrada del laberinto. Cada noche se cierra y se abre en la mañana. Los penitentes salen en la noche del laberinto y te casan o casan a cualquiera en el laberinto. Ok, gracias. Este es el claro. Es casi imposible que los penitentes entren al claro porque la entrada del laberinto se cierra en la noche. O sea, es básicamente como la película. Este es Albi, el guardián del claro. Si vas con él y le picas en un rango, te dirá exactamente qué necesitas hacer para subir de nivel. Cuando te unes al juego, iniciarás con un hacha y puedes subirte a los árboles y presionar cortar árbol para cortarlos precisamente y obtener troncos. Este es el gnomo. Un gnomo. Ok. Te cambia las cosas que obtienes por machetes y benditas, ok. Disculpen que leas siempre, amigos, pero es que estoy traduciendo al mismo tiempo que leo, entonces como vamos a algo rápido. Sí. Lo voy a poner con voz de ardilla. Ándale. Este es mi hijo, él administra los clanes. Si quieres crear un clan, ver con él. Sí. Gracias por colarse, señor. Hay que hacer un clan primero. Dice, necesitas tener el rango de el... Necesitamos primero un rango, ok. ¿Qué necesitamos para subir de rango? ¿Se acuerdan lo que nos dijo ese señor? ¿Feo? No. ¡No! Dame aquí. Necesitas obtener este rango antes. Ah, ok. Oigan, no. Tengo que hacer todos estos. Primero. A ver. ¿No puedo comprar cosas con Robux? No, ¿verdad? Ay, todo. La señora de los Robux todo lo quiere fácil. Sí, por favor. Sé como nosotros, como los pobres. O te vamos a quemar. Mira, aquí Mía y yo ya tenemos nuestras antorchas listas para quemarte. No, pero yo las iba a beneficiar a ustedes. Ay, ajá. Todos chicos, saquen sus antorchas. Vamos a quemar a la primera bestia. Sí. O sea, Erso. Ok. Ok, no. Miren, hay un banco. Allá está la tienda. ¿El dinero es? ¿Madera? ¿What? Ok. Aquí hay otro fritosaurio. ¿Qué es esto? ¿Alger? ¿Qué está pasando ahí? Oh, my gosh. Alger, ve el pie a pie de mi canal. Se ha vestido igual que yo. Ok. Aquí vamos a debatir. Digo, vamos a hacer una pelea a muerte. A ver quién de los dos fritosaurios se queda como el original. Oigan, perdí, perdí a Erzy. Entonces, ¿dónde está? A lo mejor se la llevaron. Aquí está con el árbol, con el todos. ¿Cuál árbol? Hay como cien árboles alrededor de nosotros. ¿Dónde hay mucha gente? Ahora, también estamos donde hay mucha gente. Ajá. Miren, ya está amaneciendo. Ya está amaneciendo. ¿A qué hora se abren las puertas del laberinto? ¿Se acuerdan? No. Y es que supuestamente la tenemos. Mira, se están abriendo las puertas. ¿Dónde, dónde? Allá. ¿La abren de dos, no? Ajá. No veo nada. Alrededor, alrededor del laberinto se abren las puertas. Ok, yo voy a seguir a la multitud porque... Aquí, aquí, mira, aquí, aquí. Ok, ahí voy, ahí voy. Y Erzy que no viene con nosotros. Erzy, eres parte de la aventura. Vamos, Erzy. ¿Dónde están? Frito, ven. Frito, ven. Dice por acá. Ok, vamos a entrar al laberinto, chicas. Chicos, felicitaciones por obtener el rango de Slopper. ¿Ahora qué? Ya no alcancé a leer. Podemos equiparlo. Que según podemos equiparlo, pero no se quede. Ah, debe estar en nuestras cosas. Somos el clan gritón, dice aquí Rodrigo. Sí. Ok, el clan gritón. Ya llegamos a una zona sin salida. Aquí. Oye, pero hay demasiada gente, ¿no crees? No, sí, no veo. Ok, creo que voy a regresar. Dos horas después. No me acuerdo dónde era la salida. Ay, aquí no es. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Ah, ya llegué a la salida. Ah, no, sí, ¿cierto? Sí. Sí. No, creo que nos estamos adentrando cada vez más y más. Bueno, yo ya llegué a lo que es la salida del... ¿Otra vez? Ya, sí. Ay, gracias. Déjenme salir porque no se cierran las puertas. ¿Dónde, dónde, dónde? Correr, 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 correr. Y ya está corriendo a la cabaña porque le andan del baño. Ahora. Quiero cortar este árbol, señores. ¿Y luego se corta y qué pasa? Se cae. ¿Y luego? Mira. ¿Troncos? Eh, encontré... ¿Los troncos? Ah, encontré un mapa de laberinto con secciones. Oh, ¿dónde? Son siete secciones. Eh, en una esquina, en una de las cuatro esquinas del laberinto, hay un, este, una cabaña. Pero no es, este, no es un mapa como tal de laberinto. O sea, no es real, es como una representación en miniatura, pero no incluye todos los pasillos de laberinto. A ver, estoy con Mía. A ver, te voy a preguntar. Ercy. Ajá. ¿Dónde está Mía? ¿Por qué se quedó AFK? ¡Ay! Me caí. No sé, dijo que había policías afuera de su casa. De hecho, se alcanzaron a escuchar como patrullas, ¿no? Ajá. En el micrófono de Mía. Y dijo, ahorita vengo, voy a ver. Sí, ya le, ya le cayó. Ya le cayó. Ni modo, aquí se acaba el canal de Mía y, y pues, para sacarla, ya saben, den muchos likes a su video y visitas para que nos alcance para su fianza. Pues sí. Mucho, mucho más tarde. Ay, ya perdón, es que llegó un paquete de Amazon. Ajá. Bueno. Ajá. Perdón. Aquí estoy. Así le dicen. Oh, ya entendí. Sí, ya ya entendí. Yo también. Es como código. Lenguaje código. Ay, no manches. ¿Qué es eso? Hay una araña allá atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas atrás? Oh, Dios mío. Mira, en el centro, en el centro. En el centro del mapa, Ercy. En el centro del mapa. Oye, es cierto. Y está persiguiendo una sub. Oigan. ¡Ay, ya la mató! Se la comió. Y se está comiendo otros subs. Se la comió. ¡No! ¡Ay, ahora hay! ¡Ay, ahora hay una atrás de nosotros! ¡Oh, no! No, 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 no manches. No voy a poder. No voy a poder. ¡Mía, mía, corre! No veo a mía. No veo a él. Yo estoy lejos. Yo estoy lejos. ¡Ah! Me viene siguiendo un penitente. Me viene siguiendo un penitente. Auxilio. Hay más arañas. A ver, da vuelta. Da vuelta. Da vuelta. Da vuelta. Y vas a ver una... Ah, ya vi allá hasta la esquinita. Sí. Y la estoy sacando y escondiendo. Ahí estoy yo. Bueno, no se ve la luz, pero sí se ve como que unos puntitos blancos ahí al fondo. Mira, voy a brincar. Mira. Ah, sí, 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 sí. ¿Ya me viste? Sí, esa es mía. Y bueno, ahí está un sub que acaba de morir. Y ahí está otro sub que se la están comiendo. Y este video va dedicado a Mía Saab, que le gustan mucho las arañas. Ajá. Todos ahí. ¡No, no lo vi! ¿Por qué no me avisaste? Ah, ya te encontré. Porque no sabía que lo iba a matar. Mira, llegó el héroe, mató a la araña y dijo, vengan. El que tiene una espada, aquí está, mira, donde estoy yo. Se ha ido. Ok, es una chica, ¿verdad? Winterwolf. Sí. Gracias, Winterwolf. Nos ha salvado, estamos agradecidos. No, fue Blocks World Studios. Blocks World Studios. Ah. ¿Dónde está? Dice que nos va a mostrar qué hacer. Ok. Ok, encontramos una pro. Vamos a ver si es cierto que nos dice. Porque los frito amigos no saben tampoco cómo se juegan. Ven y les enseñaré cómo escapar. Ok, ok, ok. Vamos a seguirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. El de Nick Rojo sigue al de Nick Rojo, mía. Ok. Acá está, es una güera. Ya no hay arañas, mía. Sí. Es una güera. Vamos a seguirla todos. Sabe el camino, dice. Oye, me encantan los usuarios que se toman el tiempo de guiar a los nuevos, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Sí. Ok. Si ven un newbie, no se burlen de él, chicos. Guíenlos para que aprendan a jugar. Ok, sigan a la líder y ustedes síganme a mí. Sigan la cola de pingüino. Ok, estoy siguiendo. Sí, ahí vienen. Ok, ahí viene mía. Uno le está diciendo, ¿estás seguro, Blocks? Es mucha gente. Dice, asegúrate de no tocar el código. ¿Cuál código? No sé. Yo no toco nada. Ok, no toco nada, no toco nada. Que ellos no toquen. No toquen paredes. Que no toquen el código. Ok. No sé. Yo le voy a hacer caso por ahora porque no sé jugar. ¿Te imaginas que nos está llevando a la muerte para trolear? Ándale. Para trolear. Sería muy triste. Sería genial. A ver. Sería genial. Encontramos una chica con un hacha. Que tiene un Iken azul. A ver. Sí, creo que ellos dos son amigos. El rojo y azul, que son como más avanzados en este juego. Ya tiene un buen que yo dejé de ver las películas. Yo nunca vi la película completa, o sea, vi el final nada más, porque lo estaban pasando por la tele. ¿Qué película es? El corredor del laberinto. Ah, entonces no la vi. Y no la vas a ver conociendo que aparecen esas arañitas. Ay, no. Entonces no. Nada más aparecen como dos escenas y tienen como tres minutos de... No importa. A ver, sigan a la chica. De adelante. Sigan a la chica que nos está troleando porque seguramente ya se perdió ella también. Ok. Estamos llegando a una zona que no habíamos llegado antes, ¿verdad? A ver, espera. Güey. Felicitaciones por alcanzar el rango Brink King, o no sé qué. Dice, cuando lleguemos ahí, no toquen el código. Es que les quiero poner en español de que no toquen el código, pero es como corren y corren, pues no puedo escribir. ¿Tienes hablando español? I got a patch, dicen por ahí. Oh my gosh, mira, nos trajo un lugar. Nos trajo un lugar que no habíamos visto aquí en el mapa, ¿eh? Y que ningún sub nos había ayudado a llegar. ¿Ya habías grabado el recorrido? Porque no vamos a saber cómo regresar aquí otra vez. Hay que ver tu video para ver cómo llegar aquí otra vez. Mira, puerta 5. Es la sección 5, las que les decía que estaba en el mapa, pero... No aparecía esta parte llena de corredores. Pero sí aparecía el número. Sí, o sea, me encantó porque llegó como un héroe de película. O sea, todos ahí amontonados sufriendo con las arañas. Y él así llega con su espada científicamente, las mata y... Este, ya pueden bajar. ¿Sí grabaste eso, Frito? Mire, yo estaba en espaldas, no lo grabé, pero sí alcancé a escuchar que se murió la arañita. Hizo como... O tienen mi relato. Exactamente. Imagínenselo a través de Erzie. Sí, usen el poder de su imaginación. Y también usen su imaginación para imaginar que hubiese pasado si Mia hubiese muerto a manos de uno de esos penitentes. Ya me perdí, me dejaron atrás, dice Rodrigo. También Lunita se perdió. Corre, vuelo, me acelero para estar contigo y encontrar el juego. ¿Cómo va esa? ¿Cómo va, Mia? ¿Ah, sí? Corre, vuelo, me acelero para estar contigo y ya, na, na, na. ¡Venga, del amor! ¡Venga, del amor! ¡Venga, del amor! Corre para estar contigo. Y ya, no solo meses. Erzie, con los troncos puedo comprar un machete. Sí, pero no te puedo escribir porque estoy corriendo. Está diciendo algo del código. Ok, ok, yo pondré el código, dice. Ajá, ella pondrá el código. Nadie toque el código. A ver. Nos ignora. ¡No, nos estamos ignorando! ¡No puedo escribir! Tengo que correr y correr porque la güera no se detiene. Sé que dejaré en claro que si a veces no respondemos es porque estamos grabando, jugando o... Sí. Y no podemos... O nos estamos moviendo o el juego requiere que te muevas y no podemos escribir. Concentración y no tenemos... De hecho, muchas veces yo juego con el chat cerrado, ¿eh? Cuando grabo... Sí, yo también. Ahorita... Pero ya se nos subió la fama. A mí más se nos subió la fama. Miren, Frito, amigos. Que esperen, que esperen. Miren, Frito, amigos. Es mejor que se le suba la fama a que se le suba una araña. No es cierto. Ok, no. 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 Ok. Ya me cansé de correr, oigan. Ay, Dios mío. Y eso que no estoy corriendo en la vida real. Que si tocan el código se mueren, algo dijo así. Ok. Ok, ok, ok. A ver. Aquí muy atentos. Sí vamos por aquí cerquita todos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, estamos los tres aquí. Si tocas el código te mueres, ok. ¿Ercy, tú eres la que está atrás de Mía? Estoy adelante, pero sí. Estoy con Mía. Yo te veo atrás. Bueno, estoy con la idea. O a menos que sea tu doble. Puede ser. O el A. El A. Yo creo que es el A. Ok. ¿Mía? Sí me ves, ¿verdad? ¿Aquí estoy? Ok, esta es la salida, esta es la salida. No toquen el código. Es muy importante que no toquen el código, ¿ok? Ya te puedes detener, Ercy, porque aquí ya es nada más una bajadita. Escríbeles. Ok. A ver, ¿qué les pongo? Deténganse. No toquen el código. Todos deténganse. Ella pone el código. Ok. Ok, ¿y entramos? No toquen el código al final. Corre, corre. Ok, ahí está. ¿Ya viste, Ercy? Allá al fondo. Get back. Get back. Atrás, atrás. Atrás todos. Oh my gosh. Atrás todos. No toquen nada. Oh my gosh. No toquen nada. Atrás. Ella tiene un código que, por cierto, están viendo aquí, Frito, amigos, que encontramos estos números en la cabaña donde estaba el mapa. Ok. Muy bien. Ya está el código. Ya está el código. Uh. Ok. Se va a abrir. Que ahorita explota todo. Imagínate. Dios mío. Vamos. Entren, dice. Entren, entren, entren. Ok. Coming. Entren. Entren. Ok. 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 No escribí bien, pero ustedes saben. Ok. Muy bien. ¿Y qué código sería? Ya no entiendo nada. Ok, se están poniendo las luces. Lo grabó, Frito. Lo grabé yo. Es un código que estaba en la cabaña donde estaba el laberinto. Ah, muy bien. La maqueta del laberinto. Hay códigos. Y ella puso uno que también aparece en el video. Me imagino que ese es el código siempre. Y ese es el que... Lo veré en tu video. Exacto. 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 Ok. Ay, la maqueta de puerta. Oh, Dios. Igual que en la película. Veo un túnel. Veo un túnel. ¿Entró? ¿A la luz? Sí, sí, entra a la luz. Y nos regresó al principio. Ok. Ok. Escapamos. ¿Ya tenemos dinero? ¿Tenemos que hacer esto 15 veces? Tenemos que hacer esto 15 veces. Dios mío. ¿Por qué 15 veces? ¿Qué pasa? Redincio. Thank you. Hay que decirle thank you. ¿Qué pasa a la quinta vez? A la quinta, digo, a la quinceava. Te dan una para matar monstruos. Ok. Monstruos. Ok, no sé si quiera pasar por esto 15 veces. Creo que sigo pensando que es más fácil talar árboles. Dice la chica, tengo 114 escapadas. Oh, Dios mío. ¿Qué? Oh, Dios mío, se la sabe de memoria. Muy bien, Frito, amigos. Quiero agradecerle a la chica que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Blogs y qué? Blogs World Studios por matar al penitente y luego por decirnos cómo escapar y, bueno, al final regresar al mismo lugar. Sí, o sea, hay que hacerlo 15 veces para tener la mugre espada para poder matar a las arañas y a los bichos estos feos. Y él sí dice que es mejor cortar madera. O sea, está interesante, pero siento que es un juego de esos como tipo para pasarte mucho tiempo. Sí, le tienes que dedicar, ¿no? Ajá, como que en un video así de 20 minutos no se puede ver todo el juego. Claro. Pero, pues sí, Frito, amigos, ¿y tú, Mía? No me gustan las arañas. Gracias, bye. Y bueno, Frito, amigos, con esta primera y probablemente única victoria, nos despedimos. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar su poderoso like y sus sensual comentario. Y nos vemos la próxima con más videos de Roblox en mi canal. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!